Vendedores y consumidores de productos naturistas recibieron hoy una buena noticia. El presidente Santos le ordenó al Ministerio de Salud reversar la exigencia de fórmula médica para dichos productos como lo pretendía el INVIMA. Santos calificó esa medida como exagerada. La obligación que tenían los usuarios de presentar una fórmula médica para comprar ciertos productos naturales fue eliminada por el presidente Juan Manuel Santos. Entonces eso es una medida exagerada e innecesaria a mi juicio. Entonces le he dado instrucciones al ministro para que revise esa disposición de esa unidad del INVIMA. Medicamentos, placebos y los concentrados de plantas como la caciflora, alcachofa, valeriana, cinturón, té verde, entre muchos otros, podrán conseguirse sin necesidad de consultar con un médico. Realmente no se justifica que para ciertos productos naturales tengan que requerir fórmula médica. La medida fue anunciada ante la solicitud de la Federación Naturista de Colombia de levantar las restricciones que el INVIMA habría impuesto a la distribución de algunos medicamentos. En locales de hierbas y productos sonopáticos en el territorio nacional el anuncio fue recibido con agrado. Súper bueno porque así la gente puede seguir comprando sus fórmulas como las venía comprando y le sale más económico, ya no tiene que pagar médico ni nada. Excelente porque hay muchas familias en este país que dependen de este trabajo y siempre se ha sabido que lo natural, pues que fórmula para uno vender una alcachofa, para vender una pencazávila, es como ilógico. Según el presidente Santos, en tres días este requisito será eliminado. Gracias.